Quiero repetir Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces otra no hay, sola se comienza a desvestir Suavecito más, despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Suavecito despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi mamá Para el amor no hay manual, así que debemos experimentar Carita de ángel, adiós pa' besar, tiene algo especial que me lleva a pecar Y tú estabas lo siento cuando yo te vi, algo tengo claro es que yo soy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando, en la oscura nos vamos soltando Digo que no, parar el tiempo, tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Digo que no, parar el tiempo, tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, ya no hay, suelo se comienza a desvestir Suavecito tomando espacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Suavecito despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Quédate un apacito, como a ti te gusta, haz lo que quiero, que si no te gusta, no Imagina una rosa, que se le echa agua, como lo goza, deliciosa, de una tímida peligrosa En mi reino, todo vino como diosa, si te digo que llego a otra cosa, cuando su labio con el mío se rosa Vé, hagámoslo así, encima de mí, casi te ve Estamos solo aquí, nada va a permitir que te tengas Ven, hagámoslo así, encima de mí, un placer de fe Estamos solo aquí, nada va a permitir que te tengas No voy a repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, ya no hay, suelo se comienza a desvestir Suavecito tomando espacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Siento despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí, mamá ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a repetir,刀